que bueno que siguen con nosotros, que bueno que se quedaron precisamente con nosotros. Bueno, decíamos entonces, el Puebla logra un triunfo importante ayer en Zelaya, que le permite tomar la punta de su grupo, ocho goles a favor, uno en contra, para una diferencia de más siete, siete unidades, dos triunfos más el punto adicional, lo ponen al frente de este de este pelotón. Sí, y bueno, allá tuve la oportunidad de estar en el estadio nuevamente de los Lobos, gran entrada, una vez más el público terminó llenando el escenario porque también vale la pena señalar, Pablito, que el partido a las nueve de la noche no comenzó con estadio lleno, había una buena entrada, pero el transcurso del primer tiempo la gente fue llegando, fue llegando para la parte complementaria, ya teníamos un estadio pletórico. Esto es, bueno, esto es nuevamente del conjunto de del Puebla en su partido contra Zelaya. Y vamos a ver aquí lo que ocurrió con con Lobos. Esta es la la anotación que prácticamente hace el conjunto de Cruz Azul, sus dos goles, el primero de Javier Aquino, al minuto cuarenta y cinco, ya para irnos al descanso, en tiempo de reposición prácticamente, y Néstor Araujo, en este tiro de esquina que se cobra y que hacen el el segundo gol. Este hombre, Alan Bello, fue muy participativo también en el en el encuentro, Pablito jugando por la punta izquierda, creando problemas también para la defensiva del conjunto de Lobos, que solamente tuvo dos disparos de media distancia a lo largo de todo el encuentro, empleando a Joss Gard a fondo, pero fuera de eso no hubo absolutamente nada más. Por momentos, Lobos luchó con ímpetu, con ganas, pero con mucho desorden. Una cosa es el ímpetu y las ganas y el correr, y otra cosa es que termines desordenado también en el terreno de juego, porque al final de cuentas el espíritu resulta inútil, y las dos expulsiones, las dos expulsiones que que tiene el equipo de los Lobos, la de César cercado al sesenta y nueve, y la de Piri Barra al setenta y ocho, este Pablito, yo creo que estarás de acuerdo en que son verdaderamente infantiles, faltas cometidas en la media cancha. Sí, bueno, yo lo que aprecio y mira que que hemos seguido de cerca la la temporada del equipo de Lobos desde ya no es la primera vez se ha transmitido el conjunto de los Lobos de desde hace mucho tiempo en en la radio, y lo hemos seguido, lo hemos acompañado tanto en el torneo de liga como en el torneo de copa, me parece que este es uno de los peores partidos que le he visto al conjunto universitario, sobre todo en este en este escenario, la cancha del estadio olímpico, para mí hay varios puntos de análisis, yo me sigo preguntando, y la pregunta queda abierta, eh, finalmente por qué no darle la importancia a esta copa, a esta copa MX, esa es la primera interrogante, por qué no darle la importancia, y yo puedo puedo sospechar que inmediatamente vendría la respuesta de decir, bueno, el equipo de Lobos se va a enfocar a pelear por el ascenso, va a luchar en la liga por obtener el ascenso, si esto, mi pregunta es, si esto no ocurre, entonces finalmente te vas a quedar sin una y sin la otra, eh, absolutamente, ahora, tienes un estadio pletórico, tienes un estadio hasta las lámparas, tienes a la afición de tu lado, que al final se empezó a voltear, eh, se empezó a escuchar el ole cuando traían como torito a los jugadores de del equipo de Lobos, pero al al principio tienes a tu afición contigo apoyándote en una noche fría, al otro día un 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 todavía se elabora, nueve de la noche no es fácil, tomando en cuenta el acceso al estadio universitario, y la gente ahí estaba, apoyándote. Recibes a una institución como Cruz Azul, y la recibes con un cuadro suplente, y además el espectáculo muy pobre, con dos disparos, con dos aproximaciones a puerta, te pasan prácticamente por encima, pierdes la cabeza, seis amonestados, dos expulsados, las faltas que tú ya relatabas a la mitad de la cancha, y encima una actitud retadora, una actitud, pues yo me atrevería a decir cuál será el el término, entre retadora y y y muy elevada, ¿No? La la última falta, la última falta, ya cuando el minuto noventa, noventa y uno transcurría sobre Alferes, yo no dudo que haya habido falta, ¿Eh? Hay un hay una situación de de que le le dan un puntapié, cae, pero verdaderamente lo teníamos enfrente del palco de transmisiones, bueno, ¿Qué le habían amputado en ese momento la pierna? Una verdadera actuación fenomenal, por acá pita el árbitro, y se levanta con una frescura, claro, por supuesto, se va y le hace dos recortes de manga, que habrá que revisar la cédula arbitral, muy mala actitud, yo ayer vi una mala actitud. Sí, fíjate que incluso en el desarrollo del partido, recordarás, Pablito, que el árbitro Roberto Ríos Jácome, saca dos tarjetas amarillas, una para un jugador de Cruz Azul, y otra para para Diego, el jugador brasileño, por un clavado también que se echa, le sacan la tarjeta amarilla. Esta última jugada, nosotros la teníamos enfrente del palco, es cierto, a Alférez le dieron por ahí dos, tres llegues en todo el partido, si mal no recuerdo, como tres llegues y fuertes. Tenía razón en protestar, pero el problema de Alférez es que protesta a todas, todas completamente, y normalmente siempre termina en el suelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el árbitro ya no le cree, y al final de cuentas, lo que sucede en esta última jugada, es que Alférez sí recibe una falta, una falta fuerte, el árbitro termina el partido, y Alférez se levanta y se va caminando como si nada, entonces era fuerte o no era fuerte el golpe. Ahora, Alférez en su cuenta de Twitter subió una fotografía donde se ve el impacto que tiene, se ve el suelazo en su pierna, tiene razón, el golpe fue fuerte, pero repito, ya los árbitros no creen cuando realmente al jugador le pegan, le dan, porque constantemente la cultura del engaño se está dando. Se levanta y todavía recurre a Miguel Ángel Reynoso Arce, el juez de línea, y con el cuarto árbitro Jorge Adán Tórix, y las mentadas de madres, perdón la palabra, pero tácita, a base de señales. A ver, pero además es otra cosa, un jugador cae disque lesionado, entra a las asistencias, lo ven, el árbitro dice que entre el árbitro, el carrito ese, lo suben, lo sacan, y al salir al carrito se levanta como si nada, entonces va a la línea de, junto al árbitro, auxiliar, si estoy listo. ¿Para qué es eso? Claro, claro. Eso le resta seriedad. Claro, por supuesto. Vamos a revisar qué dijeron al final del partido y regresamos para retomar este tema. Sí, claro. Eso es lo que teníamos en mente, ¿no? Buscar un buen resultado es lo principal. El partido complicado, la verdad, desde el principio ellos también tuvieron alguna oportunidad, pero el equipo se plantó bien y generó jugadas de goles, eso también me deja tranquilo, ¿no? No sé concretar las que quisiéramos, pero bueno, que se vayan soltando, que vayan agarrando ritmo, para mí es importante, para poder tomar en cuenta en cualquier momento a la gente que participó, pero me voy contento con el negocio. Bueno, pues eso es lo que se trata, ¿no? Que vayan ellos conociéndolos, a los compañeros, sintiendo lo que es el fútbol mexicano, el ambiente, y bueno, sigo pensando que tienen calidad, que seguramente van a ir mejorando día con día, y es muy importante la participación de ellos para ser un equipo más fuerte. Esperemos a ver la historia, mañana a ver cómo va avanzando el Chilete y algunos otros que tenemos lesionados, y de verdad, este, esperemos formar un equipo fuerte, competitivo, porque el compromiso que tenemos es difícil. Sí, yo creo que cuando vayamos recuperando a la gente lesionada, el equipo, tanto de Copa como de Liga, va a irse fortaleciendo, entonces la idea, ¿no? Que vayan participando y cada vez que nos enfrentemos a cualquier rival, sea un equipo, bastante competitivo.